Bueno, Polinesios, ya... ¿verdad? Aquí la gente... ¿Cómo puedo jugar? Sí, en la Ciudad de México la gente dice que vive así, aquí es peor, aquí es como... No, aquí corren y... Te tiran, te amientan así, aquí están más locos. Ya salimos del tren, ya fuimos a dejarnos todas al hotel y lo que vamos a hacer ahorita es ir a donde estaban las Torres Gemelas que es el World Trade Center. Exacto. Pero solamente como porque vimos el edificio, no sabemos ahorita donde estamos, salimos del tren y dijimos no conozco por aquí, pero... Vamos a buscarlo, sabemos que está para allá porque está alto y se ve. Y lo vimos hace ratito, ahorita ya no lo vemos, pero sabemos que este edificio que está aquí, a ver déjeme, les hago zoom, este que está aquí como que tiene una cosa rara en el techo, tiene un ángel, creo que tiene un ángel hasta arriba, ese, sabemos que se acerca al World Trade Center, entonces vamos hacia allá y después según yo es hacia la derecha. Ok. Bueno Polinesios, seguimos aquí ya medio ubicados. Más o menos. Todos estos son edificios del gobierno, aquí está como el palacio de justicia. ¿Qué están grabando? No sé. La película de Lex Luthor. O a lo mejor va a ser algo para las noticias. Sí, hay sangre. ¿Están grabando una película o hay sangre porque hay sangre? No, sí, mira, él está lleno de sangre, ese blanquito. Oh, sí es cierto. Vamos a ver. Mucho drama en cada esquina de Nueva York. Está huele a caramelo. Sí, mira, es un pelón, es un pelón, es un pelón, es un pelón, es un pelón. Es una película independiente que nos van a atropellar a Exconas Bici. Es para una película independiente que acaban de terminar de grabar justo este día, bueno fue lo que me dijo la chica y por eso, bueno no grabe estas escenas pero al final de la escena todo el mundo aplaudió, muy felices todo porque ya habían terminado el film. Sí, no nos dejaron ya tomar más videos ni fotos. Bueno, polinesios, este es el World Trade Center, este edificio que está aquí en el centro de la pantalla es el nuevo y es a donde vamos a ir ahorita, pero antes es que vamos a pasar a comer un poco de lo que encontremos. Miren, polinesios, que suelto. Aquí para que no pasen los carros, ponen esto, entonces nadie puede meterse así como a estamparse contra los edificios allá adentro. Estos son muy grandes. Aquí tenemos el puente de Brooklyn, es este que está aquí, nada más que hoy por falta de tiempo nos lo vamos a subir, pero si podemos subirlo otro día, lo subiremos y si no, pues ya lo conocieron y lo pueden ver en las películas, en mires de películas donde sale. Contamos esta ardillilla sin cola, alguien se la rapó o no sé. Miren, la niña le está dando de comer. Ay, como tiembla. Y aquí es cuando vienes tú a recosarte y traes tu tapete de pasta. Solo te pones ahí y listo. Al fin y en día encontramos el lugar donde queríamos comer y es ahí. Venimos a lo mayor a comer comida mexicana. No es comida mexicana, es comida que aparenta ser mexicana. Pero no es mexicana, o sea tacos raros, burros raros, así cositas de esas que según los estadounidenses piensan que comemos en México. Y este... Me voy a caer. Y lo mejor de todo es que este restaurante es de Mcdonalds. Sí, es de Mcdonalds. Júralo. Sí, es una opción saludable. Es cierto. Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que vean otro concepto. Está muy bonito. Mira, vamos a entrar para que veas. Y es rico. Es como apresionado. Este es el chipotle que yo compré. Era un restaurante que se llama Chipotle y era negro y eran lentas blancas y era un restaurante. Esto es como comida rápida. Es comida rápida, Chipotle. Es comida rápida. No, te lo voy a enseñar. Yo sé que está por ahí. Creo que tiene aquí esta venida o algo así. Ah, me parece el chipotle más bonito. Nada. Sí, ya estoy feliz. Lo que pedimos fue, es un bowl, se llama bowl, que es como lo mismo que traigo un burrito, creo que se traigo un poquito más y te lo sirven sin la tortilla, entonces está más rico porque el burrito es bien difícil de comer porque están todos bien gordos en la red. Y vamos a ver qué tal sabe. Yo recuerdo que se sabe muy bien y el mío es de carnitas. Me parece barbacoa. Ah, barbacoa? Es carnita. Sí, está buena. La verdad sí parece carnita. Se lo voy a pruébalo, sí, pruébalo. Barbacoa. Perdón, barbacoa, Karen se molesta conmigo. ¿Verdad que sí parece mexicano? Sí, no, no, sí, sí parece. Más o menos, bueno, provechito, polinesios. Voy a decirle a todos los polinesios que te acabas de robar mi comida. No, me la dice porque ya no podías. Es que era mucho. Y yo siempre pudo más comida, entonces me sacrifico. Polinesios, ya está lloviendo, no sé si vean aquí en mis lentes, pero ya están mojando y ahorita nos vamos a ir a refugiar en alguna tienducha. No, Karen me quiere llevar a una tienda que es... La perdición. ...dimentamente grande y no quiero ir ahí. Es la perdición. Y no, no, no. Vas a sacar tu lado shopping. Voy a sacar mi lado de comprador compulsivo y no quiero. Ay, se están mojando, polinesios, ya mejor corramos. Adiós. Ok, polinesios, la lluvia como que ya paró un poco. Sí, ¿verdad? Es que yo como ya tengo este gorro no siento nada. Está enfrente de mis ojos. Vean qué bonito. Es el nuevo edificio que vino a reemplazar a las Torres Gemelas. Todavía no lo acaban. Yo pensé que ya lo habían acabado. Yo también, pensé que ya estaba listo y no por acá. Esta iglesia, no recuerdo su nombre, pero es cuando fue lo de las Torres Gemelas, se usó como para cuidar a los que sobrevivían, para curarlos porque los hospitales estaban así llenos de personas. Entonces también ahí pusieron varias personas que curaban en esta iglesia y entras y hay como una historia de lo que vivió esta iglesia. Miren, polinesios, esta será la estación de tren del World Trade Center, se verá así cuando terminen, así justamente, pero ahorita está como un dinosaurio esquelético. Es pues bonito. Y bueno polinesios, esperamos que les haya gustado este vlog y nos vemos en el siguiente video porque vamos a ir a Times Square. ¡Adiós!